¿Por qué viajar a Međugorje con Fundación Međugorje 2000? Somos una organización que tiene ya 32 años, 10 meses de trabajo ininterrumpido, siempre trabajando primero en obediencia al Magisterio de la Iglesia, siempre asesorados por nuestro director espiritual, que en este momento nuestro director que agradecemos es el Monseñor Francisco Cano, Vicario General de la Arquidiócesis de Tlán de Pantla. Además de ello, tenemos la dicha de haber iniciado por encargo de nuestra Santísima Madre Convizca el canal católico de televisión Claravisión, hoy María Visión, que van a haber más de 100 millones de peregrinos. Además de ello, ¿por qué viajar con nosotros? La GUSPA nos ha encargado de llevar en total a más de 9.032 peregrinos de varios países, más de 20 países diferentes, y además de ello la Fundación en 120 peregrinaciones ha pagado el viaje a más de 403 sacerdotes y religiosas que van con todo pagado por la Fundación Međugorje 2000. De esos 9.032 peregrinos que hemos llevado de más de 15 o 20 países, quiero que sepan, han salido 6 vocaciones sacerdotales y 4 de religiosas de muchachos que iban renegando porque el abuelo o la mamá los mandaron a Međugorje con la Fundación. ¿Por qué viajar con nosotros? Primero, porque cuidamos la pureza del mensaje de Međugorje, como nos pidió Juan Pablo II con esa amistad que tuve personal con él. Número 2. Viajar con Fundación Međugorje 2000 porque llevamos a cabo un retiro sacerdotal en un ambiente familiar, un ambiente cordial, lleno de amor, de misericordia y siempre tocando las cinco piedritas de Međugorje. ¿Por qué viajar con nosotros? Porque tratamos de que todos tengan un encuentro personal como lo tuvo un servidor con la Santísima Efe María y María nos va a llevar a Jesús. Viajar con Fundación Međugorje les garantiza vivir un mensaje de paz, de amor y de esperanza en carne propia. No viajamos a Međugorje en menos de ocho o nueve días, como nos pidió Abitz Kivankovic. Y como lo pidió en su momento el padre Slavko Barba, el director espiritual de los vientos y amigo personal, y en su momento hace años atrás el padre Yoso Sopko, que era el pádroco de Međugorje, que se estuvo después en Tijalino. Vengan a ir con nosotros. Monseñor Aldo Cavalli, visitador apostólico y representante del Papa, conoce perfectamente bien lo que ha hecho la Fundación. Es un mensaje de amor y de esperanza, pero ir con nosotros les garantiza un retiro espiritual hermosísimo. Y tú, se penitenciar, sanación de heridas, renuncia a Satanás y sus obras, la relación entre Fátima, Akita, Međugorje, lo que viene al mundo, final de los tiempos, renuncia a la Amazonía, todos los temas que quieran, pero integrados como una gran familia. Vengan a vivir con nosotros. En todo momento estaremos con ustedes. Van uno, dos, tres, hasta ahora. Seleccionados, premiente, excelentemente bien por la Fundación, que son Marianos. Va un servidor al frente que será su vida en Međugorje. Cuando vamos a Italia, va obviamente un excelente guía que es Luis Evi. Venganse con nosotros, viven la experiencia. Comuníquense, por favor, los teléfonos que aparecen aquí, más 52, 56, 40, 40, 10, 48 o más 52, 55, 31, 84, 80, 81. Tenemos sucursales en Guadalajara, en Aguascalientes y Bajío. Tenemos en los Estados Unidos, con base en California y en Utah. Viajen con nosotros. Viajen con nosotros.